gente bienvenidas bienvenidos al octavo informe de san sebastián 2022 hoy estamos frente a un nuevo clásico del cine latinoamericano y no sólo por el premio que le dieron en can sino por el uso que hace la jauría de andrés ramírez pulido de las imágenes y los sonidos este señor sabe de cine y en un diálogo con las grandes películas universales nos cuenta la historia de unos jóvenes en un centro de rehabilitación en ibagué podemos escuchar y conocer la rudeza de este lugar del territorio de colombia que no es tan filmado ni grabado por las cámaras estos jóvenes están ahí pagando su condena por ser asesinos o ladrones y vamos conociendo su psicología y las formas de vincularse entre ellos todos atravesados por la ausencia de un padre por la búsqueda de afecto en otros amigos en otras figuras paternales acalate primero que todos acá no está en su casa yo creo que el cine tiene la capacidad de filmar lo no visible digamos de filmar no sólo el alma humana y quizás el espíritu sino lo que nos rodea y que no se ve y creo que la cámara logra no sólo la cámara como objeto sino el mismo el sonido de lo cinematográfico logra si se le si se le permite si se le sabe de exponer logra captar ese ese el mundo que no vemos y entonces la película se tiene como un aura digamos de misticismo espiritual y que en el proceso me di cuenta que la mejor digamos una de las maneras que sale a flote en la película es a través de lo sonoro de no sólo la inmersión en el paisaje sino también en la propuesta de la música que es muy importante pudimos entrevistar al actor protagónico johan que en su cara y con sus talentos resume y condensa todo lo pesado de este mundo de estos jóvenes en busca de una segunda oportunidad en busca de poder redimirse pero la realidad es muy contundente y no los deja que y el vio son por culpa del papá por como que no no siente tanto amor él lo quiere matar y y como está en esa loquera en esa pepa sale matando al mal que no era con el mono de ahí lo llaman para una cueva y no sabe nada del invisible no sabe nada a él lo llevan para un reclusorio de ahí se como que se hay un remordimiento todos los días él piensa 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 y cuando él sale ahí hay o se o se escapa él como que quiere formar una nueva vida que se quiere olvidar de todo lo que pasó atrás y volver a formar una familia allá en colombia se va a accionar próximamente la jauría háganse el favor de ir a ver este contundente dispositivo cinematográfico que viene desde ibagué porque ibagué bogotá y colombia son cine hasta luego